Gracias. 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 La protección a Lourdes Maldonado, pero que no estaba inscrita en el mecanismo de protección a periodistas a nivel federal. Eso lo aclara ya el presidente en la conferencia de prensa mañanera. Sin embargo, le digo, insiste con que va a llegar al fondo del caso. Dice el presidente que en este caso del asesinato, pues ya hay instrucciones para llegar a fondo de la investigación. Así mismo exhibió que para sus adversarios lo que él hace y lo que hacen en su gobierno es comunismo, es populismo y están locos. Así lo dijo el presidente López Obrador, que así los plantean desde el conservadurismo y que muchos ni siquiera lo ocultan. Dice que celebra esto, que actúen así porque le molesta más la hipocresía y que hay muchos partidarios de Agustín de Iturbide, de Antonio López de Santana y desde luego de Porfirio Díaz, de Gustavo Díaz Ordaz y de Carlos Salinas de Gortari. De los últimos presidentes, de los que defienden a capa y espada ese pensamiento conservador. Aseguró que en todo caso, pues es evidente el fracaso del modelo neoliberal en el mundo y que esto se puede ver con las crisis que enfrentan varios países, que hasta las grandes potencias viven momentos de mucha tensión. habló de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Usted seguramente sabe que existe la preocupación de que Rusia invada a Ucrania ante obviamente el descontento de Estados Unidos. El presidente de hecho habla de una intervención de los Estados Unidos. Asimismo denuncia que el Fondo Monetario Internacional está intentando apretar al pueblo de Argentina, que les está pidiendo más sacrificios. Cuando ellos son los corresponsables de la crisis en ese país, porque se metieron hasta el fondo. Además, bueno, pues el presidente y esto es más. No, si vamos a ponerlo. Bueno, pongámoslo aparte. Le voy a pedir a donde.